oración al divino niño jesús para pedir un milagro en el nombre del divino niño jesús nos reunimos hoy con corazones llenos de esperanza y fe reconociendo tu poder divino y tu amor incondicional divino niño sabemos que está siempre dispuesto a escuchar nuestras peticiones compasión y misericordia en este momento te elevamos nuestras preocupaciones y dificultades confiando en que tú eres el camino la verdad y la vida te pedimos o divino niño jesús extiendas tu mano sanadora sobre aquellos que enfrentan desafíos y necesidades apremiantes en sus vidas que tu luz divina ilumine el camino de quienes se encuentran en oscuridad que tu amor infinito abrace a aquellas y aquellos que se sienten solos y desamparados con sede divino niño la fortaleza necesaria a quienes se enfrentan pruebas y tribulaciones para que encuentren en ti el refugio y la paz que tanto anhelan hoy depositamos nuestras cargas a tus pies confiando en que eres el hacedor de milagros escucha nuestras súplicas y según tu voluntad concede los milagros que necesitan aquellos que buscan tu ayuda fortalece nuestra fe para aceptar tu sabiduría divina aún cuando no no entendemos ni comprendemos completamente tus designios divino te agradecemos por tu amor inagotable y por ser nuestra guía en los momentos de dificultad confiamos en que a través de esta oración tus bendiciones se derramen sobre todos aquellos que la escucha manifestando tu poder divino en sus vidas en tu nombre sagrado oramos que así sea amén aquí te agradece